Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta el miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Existiré, erguido frente a todo Me volveré, me hierro para empurrarse en la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Existiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca, dime vos Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Y si alguna vez me faltas tú Resistiré, resistiré Resistiré, erguido frente a todo Me volveré, la hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Este es pa' todo el mundo, señoras y señores Así como dice la canción, tú canta y no llores Cuidemos el jardín pa' que siempre nos dé flores Después de la tormenta sé que habrá tiempos mejores Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Que la noche no me deje en paz Resistiré, erguido frente a todo Me volveré, me hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré markstalaré los golpes y jamás me hago Voy a�, me Beau Ainho Ainho A mio